¡Gracias! Acercaos que os tengo a hacer una pregunta que no sé si me la vais a saber responder. Que vive en la pilla debajo del mar. El mejor amigo que puedas tener. Su cuerpo amarilla sobre sismas. Igual que los peces se puede flotar. ¡Pope Esponja! ¡Pope Esponja! ¡Pope Esponja! ¡Pope Esponja! Su cuerpo amarilla sobre sismas. ¡Pope Esponja! Igual que los peces se pueden flotar. ¡Pope Esponja! ¡Pope Esponja! ¡Pope Esponja! ¡Pope Esponja! ¡Pope Esponja! Y el movimiento, y el que no levanten las manos, que le salgan al Morrana. En esos brazos, arriba, 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 arriba. Y ahora todos concentrados, todos concentrados que va a quedar filmado. La cabrera, andando fuerte. Un, dos, tres, y taza. Una pedera, una cuchara, y un cucharo, un tacho o otro. Un plato llano, un cuchillito, y un perrebo. Y un cuchadero, a tu calero, una batidora, y a las tres. Y ahora de prisa todos, taza. Una pedera, cuchara, cuchara, tanto voto, tanto llano, un cuchillito, y un perrebo. Cuchadero, cuchadero, a tu calero, una batidora, y a las tres. Soy lo mejor, soy lo mejor, soy lo mejor. Y la palpa, 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 y la palpa se mueve. ¡Las dos, dos! Ahí tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos Y tenemos el movimiento de Shakira y el de... ¿Quién? Ahí sí, señor, señor Además por el amante y todo, mira, 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 Shakira Y... ¿Quién? Y Shakira Bueno, pues estás preparado, yo te dejo con Andy, eh Y luego vuelvo ¡Mostra TV! ¡Mostra! ¡Mostra! Ven y ya, ven y ya, así nos hemos matado. Ven y ya, así nos hemos matado. Nos ha, nos ha, así nos hemos matado. ¡Vamos a ver! Acércate, acércate que tienes que cantar tú conmigo, súbete por favor, te necesito aquí arriba, te necesito por favor, sube arriba, ayúdale a subir por favor, ayúdame a subir por favor, coge el, coge el, coge el, coge el, coge el, aquí tenemos, tenemos a artista invitado esta noche, fuerte aplauso, fuerte aplauso, artista invitado. ¿Cuál es tu nombre? El Johnny. ¿Cómo? El Johnny. El Johnny. Bien, vamos allá, preparados, preparados, ojo al lado, Enrique, comenzamos. Luis de la Niña de Afro, en el colegio de Bonpac, en calcesines, ciclo de tal, quiero loca por pato, les ha salido desciderado, vacaciones y despacho, en el cuento de su sombra, en el valor de tu trabajo. ¡Aquí está el señor! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos para la segunda! ¡Fuiste la niña de Andrés! ¡Ahora le da la inaccese! ¡Eres la neguina moderna! ¡Que nunca ha roto un plato! ¡No la tena de papá! ¡No trabaja más al brazo! ¡Pares papi y discotecas! ¡Y así por los tiempos! ¡Ahora le da la vuelta! ¡La vuelta queda la vida! ¡Mira el teguino de una de ti! ¡No te vas para la ferida! ¡No te vas sin tener en ti! ¡No te vas sin tener en ti! ¡Otra vez! ¡Ese fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para el Ares! ¡Todos! ¡Todos! ¡Tú sí que vales! 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 ¡No te vas sin tener en ti! ¡No te vas sin tener en ti! ¡Arriba! ¡Nueve más! ¡Nueve más! ¡Arriba! ¡Quiero tener en tu presencia! ¡Que no te estés a mi lado! ¡No tiene una fruta! ¡No se nos estamos preparados! ¡No quiera más del albulín! ¡No se nos estamos preparados! Palminas, esas palminas, palminas, palminas Quiero tener tu frente Yo quiero que des la espalda Quiero tener tu frente Para que tu mar se ve en serio Quiero tener tu frente Y basta de palabras Quiero tener tu frente Busquemos remedio Vamos a hacer el camino Quiero tener tu frente La pimpiolita la gente Quiero tener tu frente Sin pensar que viajé Quiero tener tu frente Y llegué a su destino Quiero tener tu frente Y basta de palabras Quiero tener tu frente Y se levanta de las luces Y se levanta de las luces ¡Peparado! ¡A ti, a ti, a ti, a ti! ¡Gana para campeón! ¡Gana para campeón!